Voy y vengo sin preocupación Solo tengo tiempo y emoción Y voy en una sola dirección La del viento en mi corazón Aquí en la maca, la maca En la maca, la maca Aquí en la maca, la maca La maca, la maca Los recuerdos vienen y se van Solo quedan esos que me dan Sentimientos parecidos al movimiento Que solo consigo aquí en la maca La maca, en la maca La maca, aquí en la maca La maca, en la maca La maca no es como el tobogán Esa vil metáfora de la vida y la muerte Ni como el sube y baja Que siempre te deja tu suerte Y siempre baja, no, no Yo voy a la hamaca Sin preocupación La maca Tiempo y emoción En la maca Una sola dirección La maca Y en mi corazón La maca La maca Amén.